¿Cómo andan amigos? Acá estamos otra vez en el taller de Fer, acá con el paciente y el cirujano. ¿Cómo estás, Andío? ¿Cómo anda la operación esa? Bien, bien. La verdad que bien. A corazón abierto. O sea, era lo que nos esperábamos, ¿no? Ahora vamos a contar, ahora vamos a contar qué encontramos. Mirá que raro ver la moto acá sin el motor. Y sin la funda. Queda linda así, ¿no? Así es. Sí, que se ve rara, ¿eh? Se ve rara, mirá. Pasa que se acostumbra la vista a verla con la funda. Bueno, acá tenemos el corazón. ¿Qué le encontramos? Básicamente se pasó de temperatura, trabajó sin aceite. Sí. El pistón, mirá. Tenemos acá un daño a nivel cabeza de cilindro. Vamos a mostrar el pistón, mirá. El pistón se derritió. Ahí lo pongo más cerca, mirá como está todo raspado. El pistón se derritió. Ahí se ven los puntos. Bueno, acá viene justamente con un tratamiento térmico. Básicamente se derritió el pistón por el exceso de temperatura y falta de aceite. Así que estas líneas que vemos acá justamente es de eso. Agarró muchísima luz entre la camisa y el pistón y empezó a pistonear de una manera impresionante. Que generalmente el ruido viene de ahí. ¿Ese era el ruido que hacía el motor tan feo que se escuchaba? Sí. Ese es el ruido, uno de los ruidos que hacía el motor. El espacio que había entre la falda del pistón, que es la parte más ancha del pistón, ¿sí? Sí. Y el cilindro, ¿sí? Sí. Ahí se lo ve. Ese es el ruido. Ahí se lo ve. ¿Sí? Tiene mucho juego. Muchísimo juego. Fuiste muy afortunado. La biela, el ojo de la biela está intacto. Bien. Sí, el perno salió perfecto, no costó absolutamente nada y no se arrastró. Fue pura suerte. Zafamos ahí con eso. La verdad es que en este caso no lo vamos a hacer al cigüeñal. No es porque no corresponda hacerlo. Porque si estuviste en otra posición económica, yo te tengo que recomendar que hay que desarmar abajo y hacer rodamientos, bielas, porque sufrió daño. Está herido básicamente por trabajar sin aceite. Si vos me preguntás si está para armar, sí. Las medidas están como para que se pueda armar así. Pero hay que entender que el motor anduvo sin aceite. Y es viejito. Y es viejito. Tiene 117 mil y pico de kilómetros. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda la cabeza de cilindro, inclusive cadena de distribución, que trabajó todo eso sin aceite. Vamos a ver la posibilidad también de hacer los discos de embrague. El olor que tiene el motor adentro es impresionante. Pero hay que tener en cuenta que los materiales que tiene esta moto son muy buenos. Aguantaron demasiado. Salió ileso para lo que podría haber sido. Porque hiciste muchos kilómetros sin aceite. Claro, mi miedo es que no me deje tirado en Catamarca, estando a 400 kilómetros de casa. El tema es que si se rompía ahí no tenía cómo volver. Pero por lo menos me trajo de vuelta a casa en salvo, en salvo. El árbol de leva, ahí uno se da cuenta que anduvo sin aceite. Pero no está picado para nada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer básicamente es cambiar los rodamientos. Vamos a volver a armar con el mismo árbol de leva. Los balancines, lo que vamos a hacer también es ver la posibilidad de cambiarlos. No están engranados, pero sí se recomienda cambiarlos porque ya se nota un desgaste en el rodamiento. Hay uno de los tensores que sufrió más, que está bastante marcado. ¿Sí? Y ha perdido un poco de material. Y eso se vio en el filtro de aceite y en el aceite. Tenía muchas partículas. Y partículas de metal también. ¿Sí? Esos son dos. Uno quedó bien. Uno está sano, el otro se recomienda cambiarlo. En realidad vamos a ver la posibilidad de cambiar el kit completo nuevamente. Lo hicimos hace pocos kilómetros, pero la realidad es que anduvo sin aceite. ¿Sí? Ahí cambia todo. ¿La cadenita, distribución? Claro, la cadena de distribución y las dos guías. ¿Sí? La tapa de cilindro hay que hacerla completa. La tapa de cilindro hay que cambiar las cuatro válvulas, poner cuatro retenes originales. ¿Sí? Sí. Y volver a armar. Bien. Esto es el desgaste de 117.000 kilómetros. Más allá que tuvo este problema con la temperatura y con la falta de aceite, pero hablamos de un desgaste de 117.000 kilómetros. El desgaste recorre todo el país. Claro. Esto se recomienda cambiar. Una vez que cambiemos eso, bueno, hay que repasar los asientos para que quede todo bien arriba y ver la luz de válvulas. Recordemos que esta tapa tiene cuatro pastillas. ¿Sí? Así que una vez que tengamos todo lo nuevo, regular las válvulas como corresponde. ¿Sí? Con el cambio de pastillas por la medida que corresponde. O sea que dentro de todo lo que yo esperaba, la sacamos barata. Súper barata. Súper barata. Muchos kilómetros con poco aceite. Sí. En este caso no se puede. No es tu caso solamente, sino es una situación que está pasando cada vez más. ¿No? Claro. Que generalmente se trata de reparar lo que puntualmente sufrió el daño y no hacerlo completo por precaución. ¿Sí? Que lo que corresponde es hacerlo completo. Si vos me preguntás si esto va a andar bien, hay grandes posibilidades que quede muy bien. Pero lo ideal siempre es hacerlo completo. Bueno, acá Fer nos va a dar un par de recomendaciones para viajar. Mantenimiento básico, digamos. Bueno, claro, en realidad todo motero tiene en cuenta esto porque básicamente conocen su fierro. ¿Sí? Todas las motos consumen aceite en menor o mayor porción. Más en estos casos que superan los 100.000 kilómetros. Lo que se recomienda y lo que digo siempre y hacemos hincapié en poner el aceite correcto. Que es muy importante. En caso que no se ponga el correcto, por lo menos hacer el cambio y poner el aceite apenas se pueda lograr comprar el aceite indicado. Siempre para salir del paso es mejor tener aceite que no tenerlo. Si está falto de aceite, aunque sea por un poco, le agreguemos lo que haga falta y seguir viaje. Después cuando se puede se hace el cambio completo. Siempre se recomienda cambiar el filtro de aceite. ¿Sí? Tener en cuenta, hay gente que lo hace cada dos o tres cambios, cambiar el filtro. No soy partidario de eso. Si se puede cambiar siempre mejor. Y todas las motos consumen aceite. Así que prestarle atención al fierro a ver qué nos está diciendo. Si faltan 200. Tener en cuenta que en tantos kilómetros generalmente consume tanto. Y ir agregándole. No importa. No es pecado. Está bárbaro. Hay que ir agregándole. ¿Sí? Siempre hay que agregarle, ponerlo a nivel. Controlarlo cada una semana, cada tres días, como ustedes quieran. Pero controlarlo, prestarle atención y saber interpretar lo que está diciendo la moto. Básicamente eso. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo ideal sería poner cilindro original y el pistón estándar original. ¿Sí? En este caso no se puede por una cuestión económica. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar un pistón de buena calidad. Vamos a ver si es alguna marca brasilera. Ya vemos. Ya vemos puntualmente cuál. Vamos a ver dentro de lo que hay en el mercado lo de mejor calidad que podamos conseguir. Y a lo que se pueda comprar. Y hacerlo rectificar en una buena rectificadora. ¿Sí? La idea sería ir a la medida, no creo que sea una sola medida que tengamos que sacarle. Por lo menos se va a ir a 0,50. 0,50. Por lo menos se va a ir a 0,50 por como yo estoy viendo esto. ¿Sí? Así que la idea sería darle la medida que corresponde, que limpie la camisa, que sea lo unido como corresponde y que se asiente como tiene que ser. Y no va a ser más ruido feo. Sería lo ideal. Bueno, miren cómo está la moto. Vamos a aprovechar que le sacamos la funda esa roja que tuvo siempre. Acá está, miren. Esta es la funda que anduvo por todos lados. Yo esta la cambio cada tanto, una vez por año, más o menos la cambio, porque si no queda muy degastada. Aunque la la ves, queda muy degastada. Miren cómo están acá los plásticos. No, el tanque. Esto hace que no lo vea así. Y los plásticos. Acá está, este está rayado. No sé si se acuerdan de lo que me siguen hace mucho. Que está rayado porque me caí dos veces en copina. No sé si se acuerdan. Miren cómo quedó. Miren, también estaba pensando, aparte del repuesto que tengo que comprar para el motor, las cubiertas también. Hay que ir ya juntando para las cubiertas. También como está la de atrás, toda gastada acá en el medio. Obviamente andamos mucho en línea recta en la ruta. Ya hay que andar buscando de rueda de atrás. Y la de adelante también. Porque se empieza a deformar ya, está medio deformada. Así que ya va a ir juntando para las dos cubiertas. Y seguramente cuando quede la moto armada, andando, me vaya para Paraguay y las compro allá. Porque están tres veces menos, es una locura que voy acá las cubiertas. Así que voy para allá, vamos a comprar cubiertas en Paraguay. Y si consigo también ya para tener algún repuesto de la transmisión. Cadena, piñón y corona. Ya para tener stock y tener guardado en casa para futuros servicios. Bueno, miren amigos. Ya hicimos la lista con Fer. Residí en el taller. Y después voy a contar bien todo lo que compré. Pero miren, para que se den una idea. Eso estoy gastando por ahora. Por ahora. En repuestos. Falta rectificar el cilindro, el pistón, los aros. Hola Tito. Hola Titín. Ya viene el otro celoso. ¿Qué vas a cocinar mami? Voy a hacer milanesas de calabaza. Sí. Milanesas de... Penejena. Y después en otro momento hacemos un revueltito de ají con cebolla. Miráte lo que es esto. Nunca hubo tanta comida sana en mi cocina. Y vos por qué no comes. Mirá. Acá hay unas ciruelas. Ciruelas, frutas. Ciruelas, manzanas, kiwi. Bananas. Kiwi. Kiwi. Y... ¿Sabés qué hay acá? Mirá. ¿Y el cheddar o no está el cheddar? No, el cheddar no. ¿Papa frita? Bueno, la papa frita se puede llegar a comer. Pero también hay un... ¿Dónde está la palta? Vale fortuna. Palta para comer con... Una palta. Una palta de tomate, palta y lechuga. Bueno, bien. Lo que pasa es que no me cocinaban, mami. ¿Qué es eso? Que no me cocinabas y que no me cocinaban. Y después vamos a comer unas pastas para comer. Otro día. Más vale. Tenemos que ir de paloma después para probar a sorrentino y paloma. Bueno, más vale. Ahí quiero ir. Quiero conocer antes de irme. Vamos a visitar a paloma. Mirá, es bien. Estas que son de calabaza, ¿no? Sí. Y esto, ¿qué son estos pedacitos? Son como bastoncitos de roquefort. Uy, qué rey. ¿Este es este? Sí. Sí. Y los que hago... Estos son los que te gustan a vos, como se hacen también con verdura, pero no tengo soda. No, no hay soda. Si querés gas, tengo Pepsi. Nos acabamos de dar la Pepsi. No. No se puede, ¿no? Esta es la mesa de pollo que quedó. Sí, esta es de calabaza. De calabaza. ¿Y esas de qué son? Estas son de roquefort. Uy, de roquefort esa. Y estos son como buñuelitos, pero no tienen... Qué rico. Me quedé sin... Tiene un nombre, no sabe. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Vamos. Ha sido un montón que no me cocinaba nadie. Bueno, ahí está. Que no se apagando, ¿no? Una pastora. Bueno, vale. Bueno, Vitaly Male sigue con los gran hermanos. No sé qué están hablando, que le dieron un pico. ¿Quién es? ¿Furia? No, Virginia. ¿Quién es eso? No, Manzana le dio un pico a Virginia, entró en el congelado. Manzana le dio un pico a Virginia. ¿Y eso qué, bueno o malo? No, no corresponde. ¿No corresponde? No. ¿Y esa furia que está loca, que viví una foto? Y eso es lo que quiero mirar. Quiero mirar, quiero mirar. Bueno, hablando de furia, mira que esto es una furia. Yo le voy a entrar, no puedo mamar a mí. Yo fuera de mi estilo, no podía comer tan sano de calabaza y todo eso. Así que miren, me encontré acá el cheddar. Le voy a mandar un poquito de cheddar. Y compramos ketchup, mayonesa y el aceite de oliva, este. Que nos rompieron el orto. Y que no tiene el olor al que yo consumo. Vamos a probar. Bueno, ya me llegaron algunos repuestos. Recién no fui a buscar a Cruz del Eje. Aunque era de noche, pero bueno, quería tener ya conmigo. Acá tenemos la funda nueva del tanque. Esta se la cambio una vez por año, cuando sea muy gastada. La de la marca FMX. La hacemos un chivo, pero bueno. Esta la cambia la moto, parece que fuera nueva. Un aceite, ya tenía otro. Este lleva uno y medio. Ahí tengo medio guardado. ¿Cómo me llaman esto? Para cuando pinchabas los tarugos. Que como nunca pincho, lo que tenía ya estaban todos derretidos. Tenían un par de años ya. Así que, nada, espero tampoco usarlo. Pero ya lo renovamos. ¿Qué tenemos acá? Este es el filtro de nafta. Este también es original de Honda. Las válvulas. Todo original Honda, pudimos comprar por suerte. Las cuatro estaban 100.000 pesos. Esto viene de Honda Brasil. Válvula de escape. A ver, tiene que haber cuatro. Esta era de admisión. 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 Y falta una de escape. Ahí está completa. Las dos válvulas de escape. Y las dos de admisión. Estas cuatro, 100.000 pesos. Madden Japón. Original. Ah, estos son los manchones de la rueda de atrás. Madden India. Honda Madden India. Mirá. Estos son los manchones de la rueda. Las gomitas esas. Nunca se las cambié. Así que tienen puestas las originales. No me quiero imaginar cómo estarán. Tienen más de 100.000 kilómetros. Se las compré ya por las dudas. Porque me acordé en último momento y dije. Ah, esto le falta. Vamos a comprar. Filtro de aceite. Madden Japón. También. Original. Bueno, estas no sé, que son todas partes chiquitas. Creo que son los retenes de válvulas. Creo que compré cuatro de estas. Sí. Cuatro. Creo que estaban cuatro mil cada una. Más de Indonesia. Mirá, son original Honda, pero vienen de Indonesia. Brasil. Japón. Y otro era Tailandia también. India. Bueno, esto es un O-ring. No sé de qué, porque no dice nada acá la etiqueta. La junta de cilindro. También original. Otra junta. Madden Japón. Este creo que es el O-ring que va en la tapa. Donde ha puesto esto. Acá debe estar el filtro de aire. También marca Honda. Ahí está el filtro de aire. Después cuando se lo saquemos vamos a comparar. Ahí cómo está. Así que bueno amigos. Todo esto. Acá me llegó todo el... Todo el repuesto. Tenemos bastante ya. Faltan todavía, pero de a poquito vamos comprando. Y bueno, ahora falta ver si... Qué hacemos con el cilindro y el pistón. Si lo mandamos a rectificar. Aros. Y nada, seguimos. Porque el kit de cilindro está carísimo. El pistón nuevo. El cilindro nuevo con los perros, los aros. Está a 600 lucas. Y es imposible la verdad comprar ese. Así que bueno. Esto es lo que hacía falta sí o sí. Ahora vamos a ver qué hacemos con el cilindro. Estoy esperando el bondi. Para ir a llevarle a Fer los repuestos. Acá tengo una cajita, miren. Onda y toda la cajita. Ya estamos acá en cruz del eje. En los pagos de Fer. Ahí le vamos a dejar los repuestos. Igual falta. Creo que falta lo más importante. Como lo dije antes. No sé si quedó claro. Lo repito de vuelta. Pero para que se entienda más fácil. Lo ideal sería cambiar. El cilindro nuevo. Pistón nuevo. Aros. Todo el kit de cilindro. Lo ideal sería. Pero como es muy caro. Y no llega a comprarlo. A pesar de las camperas que vendí. Y algunas ayudas que tuve. Es muy caro. Sale 690 mil pesos. Es imposible. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser rectificar el cilindro. Y poner un pistón nuevo. Para los que no entienden. Así como yo. Que no saben nada de mecánica. Les explico lo que es rectificar. Rectificar es hacerle. De vuelta digamos. El agujero del cilindro. Se hace un poco más grande. Y se pone un pistón más grande que el original. Para que quede pipí cucú. Como el pistón original. Viene nada más que estándar. No le puedo comprar. Marca honda al pistón. Porque el cilindro va a quedar más grande. Así que le tengo que poner un pistón alternativo. Y una marca que es buena. Que me dijeron que anda bien. Es la marca Male. M-A-H-L-E. Que es de Brasil. Esa me la recomendaron mucho. Y aparte te das cuenta por el precio. Ese viene el kit del cilindro. Del kit del pistón. Trae pistón. Los aros del perno. Sale. Creo que pagué 55 mil pesos. No es caro. No es caro entre todos. Así que le vamos a poner ese. Ahora cuando me llegue. Dale con el cilindro. Cuando me llegue el pistón. Agarramos el cilindro del pistón. Y se lo mandamos a la rectificadora. Ahí en Córdoba Capital. Y vamos a ver como queda. Esperamos que quede bien. Y bueno. No me acostumo a viajar en bondi. Está bueno a veces viajar en bondi. Pero cuando querés llegar. Y vos llegás con la moto en 20 minutos. Y tarda una hora. Te querés matada. Te querés matada. Encima se mete por todos lados. De bondi. Ahora sí que extraño la moto. ¿Cuándo amigo? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Apareciste? Apareciste. Mirá que te traje ahí. Venís con la comienda. ¿Qué te pasó en el pelo? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Miren lo que tengo acá. El corazón de la Twista. De pichicho. Cómo te extraño. Tengo que tomar el bondi. La extraña. Te está esperando. Te está durdido. Odio el bondi. Helado está ese motor. Primero vamos a ver qué trajiste. ¿Con qué me vas a sorprender? Sí. Necesito repuestos. Necesito activar. Tengo una sorpresa. A ver. Depende de qué. Y también en la caja. Vamos a abrir el que tenemos acá. Hay una parte de respuesta. La otra parte está llegando todavía. A ver. A ver qué tenemos acá. Ahora que encontrás, Fer. ¿Por qué vas a poner esto? ¿Por qué? Tommy la odia. Yo te iba a pulir el tanque. Imagínate. No. Tomá. No quiero esto. ¿Esto no lo querés poner? No. Filtro de combustible. Lo cambiamos hace poco igual. Pero está bueno. Está bueno. Nunca está de más. Sí. Aceite. Aceite me dijiste que tenías uno. ¿Qué es eso? Uno por la mitad. No sé qué es. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Aceite. Si hubiese estado unos kilómetros antes. Sí. ¿Qué más tenemos? Juntita de tapa de válvula. Tapa de motor. Sí. Acá de arriba. Claro, exactamente. Esta es la tapa de inspección de válvula. Sí. ¿Sí? En este caso, la tapa de arriba, la tapa de válvula, es solamente de inspección. No va con ajuste de tapa de cilindro, ni tiene las bancadas, ni nada. Solamente de inspección. Bien. ¿Sí? Junta de base. Sí. Junta de base de cilindro. Importantísimo que sea original. Todo original. Para mi gusto. Junta de tapa de cilindro. Esa dice, mal en Japón. Mirá que no es. ¿Qué más tenemos? Filtro de aceite. ¿Qué más tenemos? Manchones. Manchones. ¿Sí? Válvulas. Válvulas. Tiene que haber cuatro, si no, se complica. Están las cuatro válvulas originales. Bien. Reténes de válvula. ¿Eso dónde va? ¿De qué se trata? Sí. ¿Sí? Acá está armado todavía. Esto va ahí adentro. Esto que se ve ahí, esto es una pastilla. Sí. Abajo está la válvula. Directamente está la válvula. La válvula, el movimiento que hace es hacia arriba y hacia abajo con la presión de este resorte. Sí. Y acá hay aceite. Abajo está la cámara de combustión. Lo que hace ese reten es no permitir que baje el aceite hacia la cámara de combustión. Bien. ¿Sí? Eso sería. Bien. Ese retencito va ahí en la válvula. ¿Sí? Va en el vástago de la válvula. Básicamente es eso. No permitir que el aceite que está acá arriba baje hacia la cámara de combustión. Unos orrin, algún reten que le encargué. Y el filtro de aire. Y el filtro de aire. Por ahora nada más. Por ahora nada más. ¿Qué nos está haciendo falta? El pistón para poder mandar a rectificar. Urgente porque, bueno, básicamente es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros. Que eso lo hace la rectificadora. Ese vamos a contar que yo ya mandé a comprar un pistón 0.50. Medida 0.50. ¿Por qué 0.50? Le va a explicar Fer. Las medidas de estos motores o de los motores de motos casi de manera universal van de 0.25 en 0.25. ¿Sí? 0.50 porque está agarrado. Al lugar donde lo tenemos que enviar, lo vamos a enviar el cilindro y nosotros enviamos el pistón. Hay lugares que si yo sé que hay que comprarle el pistón a ellos y hay lugares que te piden el pistón. En este caso lo que vamos a hacer es comprar un pistóncito male y vamos a enviar un 0.50. Por las dudas, la lesadora no limpie para 0.25. Cuando el motor está con tanta luz, así, con tanto desgaste y con alguna agarrada bastante profunda, dos medidas es lo más prudente. Bien. Y mal es bueno, ¿no? Dijeron que es bueno. Anda bien. Porque digamos que no hay original de Honda cuando es una medida 0.25. Cuando es súper medida, claro. Solo estándar viene, por eso no podemos comprar ese original. Exacto. ¿Sí? Así que con mal y va andando bien. Andando bien. Siempre y cuando la siente como corresponde. Contame, Anfer, ¿qué vamos a rectificar? Me dijiste la tapa. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer rectificar los cuatro asientos de válvula. Lo que pasa es que controle las guías y todo, ¿no? Obviamente, pero vamos a hacer los cuatro asientos, ¿sí? La parte está acá arriba. Claro, es la tapa de cilindro. La moto tiene un kilometraje considerable, así que no hay mejor cosa que dar una pasadita a los asientos para que asiente todo bien. Más con válvula original. Bien, una vez. Para asegurarse que selle bien, que selle bien. El asiento generalmente se deforma, ¿sí? Eso lo hacemos por acá, por el cruz del eje. Claro, eso lo hacemos acá en el cruz del eje. Tengo un rectificador amigo que la realidad es que trabaja muy bien. Así que va a volar la moto cuando quede nueva. No sé si va a volar, pero va a quedar bien. Va a tener más compresión que antes. Seguro, seguro. Va a estar más estable el motor, va a arrancar rápido. Entonces lo que no hacía que arranque la moto era no la batería, sino la compresión, más que nada. No tenía compresión. Nada. Claro. Nada, nada. Porque muchos me pusieron ahí que no tenía compresión también. No, no, es que no tenía compresión. ¿Por el aceite? Lo que pasa es que no, en realidad es porque el cilindro se desgastó, ¿me entendés? Sí. Por eso tenía tanta luz ahí, no tenía nada de compresión. Nada. O sea, al no tener compresión el motor no arranca, le cuesta mucho arrancar. Por eso cuando lo empujabas arrancaba. Claro. Es así, no tenía compresión. Te dejo laburar tranquilo ahora, hasta que consiga la demás respuesta. Dale, vamos a seguir. Vamos, Fer. Acá llegó otro cargamento de camperitas. Listas para bordar. Bueno, amigos, les quiero agradecer a todos los que están colaborando, ayudándome para comprar los repuestos, ya sea con la compra de mis camperas o con donaciones en Mercado Pago, en inglés alias Traianus. Depende de la aparita acá. Ahí les voy a mostrar los trabajos que estuve haciendo, miren. Estas son, las terminé hoy con el loguito de Doge. La camperita. Estas me pidieron con el logo de Royal Enfield. Tanto adelante como atrás. Miren que bueno que queda. Para los que no saben, son camperas de algodón. Frieza invisible, que es la mejor calidad de algodón. Este no achica nada, no pierde color cuando lo hablaban. Le queda al mismo talle. Camperas de algodón con capucha. Tira ajustable. Bolsillos canguro. Y nada, la mejor calidad, amigos. Si yo no las vendo. Para quedar mal, no vendo. Mala calidad. Estas me pidieron con las Malvinas. Ahí bordadas, miren que linda. Bordada la bandera. Y con el loguito de Forre. Y la última. O la primera. Con el loguito de Gilera. Miren que linda que queda. Todo bordado. Y a Triqui. Que diga Gilera. Esta viene ya así de modelo, bordado. Pero si alguno la quiere personalizar. No sé. Que diga acá Gilera. Acá su nombre. O el logo del canal. De YouTube. O no sé. Ferretería. Tito. El número de teléfono. Atrás lo mismo. Mientras sean letras. Se puede personalizar. Se puede poner la leyenda que ustedes quieran. O no sé. Como acá. Esta viene así. Sin las Malvinas. La campera esta. Pero acá me pidieron que le agreguen las Malvinas. O la pueden hacer con las Malvinas. El nombre de su local. No sé. O para grupos de. No sé. Grupo de moteros. Con el logo de la moto. El nombre del grupo. El nombre de cada uno. Nada. Se puede hacer muchas cosas. Ahora me voy a empaquetar. Acá ya tengo empaquetada una. Acá hay como. Creo que tres camperas. Nada. Tengo que empaquetar esto. Y llevar al correo. Hola Tito. ¿Te sacó a pasear papá hoy? ¿Eh? ¿Te sacó a pasear lejos? Acá estamos esperando con Tito. Nuestras hamburguesas. Una para cada uno obviamente. ¿Qué pasa Tito? ¿Qué pasa Tito? Acá tenemos. ¿Qué hamburguesa? Acá tenemos. A ver. Con queso para mí. Y esta para Tito. Toma Tito. Tu hamburguesa. Entrale. ¿Te sacó una hamburguesa Tito? ¿Tito? ¿Qué pasa Tito? ¿Qué pasa Tito? Bueno amigos. Miércoles 19 de junio. Sigo comprando repuestos. Me llegó el caballete. Le vamos a poner el caballete de vuelta a la Twister. Para poder hacerle mejor los cambios de aceite. Replicar la cadena. Y todo el mantenimiento necesario. Y también. A ver si le puedo mostrar. Sin caerme arriba. Miren. Estamos acá en crudo del eje. Quedate ahí vos. Que te pagué 45 lucas. Y acá está la bujía. Vamos a poner la bujía nueva. Que ya no sé cuándo fue que se la cambié. Pero. Ya que hacemos todo nuevo. Le ponemos la bujía. Chao. Vine a buscar un paquete. De Mercado Libre. Que es este que está acá. Que llegó el pistóncito. Llegó el pistón. Medía 0.50. Así que ahora veo si está Fer. De vuelta en la casa. Y me llevo el cilindro. Y ya lo mandamos a rectificar. El lunes. Hoy es feriado. Hoy es viernes. Feriado. Pero igual está todo abierto. Claro. La gente tiene que elaborar. Son feriados. Inventados. Y muchos no se pueden dar el lujo de cerrar. Algunos sí. Algunos no. Pero bueno. Como por ejemplo. Acá el kiosco que fui. Estaba abierto. Así que puedo retirar la compra. No me van a creer. Cuando vine el otro día. Buscarlo. ¿Se acuerdan? En el caballete. Y la bujía. Cuando subo al micro. A eso a las 7 y media. Por ahí. Me lleva un aviso de Mercado Libre. Que ya me ha llegado el pistón. Ya estaba subiendo al micro. Estaba lejos. Y aparte acá un micro pasa cada dos horas. Así que nada. Dije vengo otro día. Y acá estamos. Así que ahora lo voy a abrir. Espero que sea el que es para Twister. Porque le mandé mensaje por Mercado Libre. Cuando lo compré. Porque si es el de la foto. No es el de la Twister. Pero bueno. El título decía que es para la Twister. Vamos a ver. Para la CB250. Así que ahora lo voy a abrir. Y me sacan la duda. Bueno acá está amigos. Ven que yo decía. Marca Male. Que es muy bueno este. Brasilero. Y hay que irse acá. Kit Piston. Onda CB250 Twister. De donde viene. Made in Brasil. Faricano Brasil. ¿Cuánto lo pagué? Acá está. Mire. 57.800. Esto trae supuestamente el pistón. Los aros y el perno. A ver. Vamos a hacer el unboxing. Como le dicen. ¿Qué tenemos acá? Los aros. Los aros para el pistón. Medía 0.50. Como le pedí. Para mandarlo a rectificar. Y acá. Chan, 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 chan. Bueno. Acá tenemos. El pernito. Y acá tenemos el pistoncito. Sí. Muy bien. Así tiene que ser. ¿Ves? Con los asientos para las cuatro válvulas. Tac, 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 tac. Perfecto. Miren qué lindo que es. Ah, también trae este a los costados. Esto que es térmico. Mirá vos. Como trae el de original de la... De la Twister. Esto es algo térmico para que con el roce... Bueno, yo no entiendo mucho, pero... Sé que trae como el de la Twister. Y ahí, ¿qué trae? Ah, las trabas del perno creo que es. Qué lindo que es. Qué nuevo, mirá. Le quería mostrar a mí la campera que me bordé ayer. Tenía la campera esta, la mía. Estaba toda lisa, negra. Le dije, vamos a poner un poco de onda. Y me empecé a bordar las bandas que me gustan a mí. La más fuerte, hermética. Metallica, Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest. Y Sepultura. Acá les muestro un poquito cómo la hice. Si alguno quiere una campera de estas, con alguna banda de estas, me avisa y se puede hacer. Tengo XL y XXL. Me mandan un mensaje ahí por Instagram. Matías Traianus. Y le paso todo cómo hacer. El precio y cómo comprarla. Tengan en cuenta que generalmente siempre lleva un logo de una banda sola. O Metallica o Alma Fuerte. Pero bueno, si alguno quiere una así como la mía, se la puedo hacer también, no pasa nada. Yo me tuve que comprar un Speed porque... me estaba durmiendo. Más que vengo en Bondi, desde allá, media hora tarda. Media hora. Media hora, 40 minutos. Se vuelve re lento acá con el Bondi, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la moto y con el Bondi no llegas más. Pero bueno. Bueno, acá estoy con el gran Fer. Acá les traje el pistóncito. Y Fer va a contar qué vamos a hacer con el pistón nuevo. Llegó, llegó el pistóncito. Así que pedimos 0,50 por el daño que tiene el cilindro. Y para que el rectificador tenga un poquito de margen, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo rectificar. En este caso está estándar, obviamente. No sé si se llega a ver la agarrada que tiene, feroz, terrible. ¿La rayita que hay ahí? Sí, ahí está. Sí. Creo que se va a ver. Sí. Ahí está. Así que... La idea sería rectificar este cilindro, ¿sí? Tiene dos medidas más grandes el pistón. 0,50. Claro, 0,50. Con eso va a quedar perfecto ya la parte del nivel cilindro, ¿sí? Bien. Después hay que asentarlo bien nada más. Llegaron el pistón, los aros. Claro. Piston, aro, perno y seguro. Es el kit completo, ¿sí? Y esta es buena la marca esa, ¿no? Anda muy bien. Es racilera. Anda muy bien. Viene también con el tratamiento térmico que trae original la moto. Bien. Y aparte del cilindro, ¿qué más le vamos a hacer? Claro, ahora vamos a mandar al rectificador la tapa para que la controle. Controle las guías y vamos a hacer rectificar los cuatro asientos, ¿sí? ¿La tapa de cilindro? Claro, la tapa de cilindro. ¿Cómo está la gente esto? Para los que no entienden como yo. Ahí está. Esto. ¿Qué es lo que hay que rectificar acá? ¿Qué parte se rectifica? Se desarman las válvulas, sí que eso lo voy a hacer. Lo voy a mandar todo desarmado. Sí. Hay que marcar estas pastillas. Después, una vez que tenga las válvulas nuevas, ya con la medida, la que va a quedar por la rectificación del asiento. Al rectificar el asiento, la válvula se levanta. Sí. Y vamos a ver el tema de la luz de válvulas también, ¿no? Eso ya lo dejamos para después. Ah. ¿Sí? Dejamos así, así regulamos la válvula como corresponde, ¿no? Claro, lo que vamos a hacer después, una vez que esté todo armado, es ver con qué luz de válvula queda. Bien. ¿Sí? Y obviamente vamos a respetar la luz de válvula que dice el fabricante que la correcta, ¿sí? Bien. Así que, una vez que tengas ya la altura con las válvulas nuevas y con los asientos rectificados, ahí vamos a regular las válvulas cambiando justamente estas pastillas. Estas pastillitas de acá. Exacto. Esa que está ahí. Quiero decirle que yo no elegí la que está en el fondo, la música esa. Es de Fer, ¿eh? No. ¿Cómo se llama? Me pediste vos, Matías. No, me quemé. Yo tengo, mire, acá les muestro la campera que me hice anoche. Estas son mis bandas, mire. Esta acá internacionales y esta acá nacionales. Así que, quien quiera una campera como esta, me avisa y la hacemos. Bueno, ¿ferá algo más? ¿Quieres contar? Por el momento de eso, ya esta semana encaminamos todo lo que es cilindro y tapa, ¿sí? Y ya calculo que el fin de semana estaríamos listos para armar. Para empezar a armar. Vamos todavía. Claro, claro. Ya estaríamos listos. La extraño, digo, la extraña. Y sí, se hizo larga la espera. Pero bueno, va a quedar bien. Te extraño. Tito, ¿se pegó una ducha? Tito, ¿te bañaste? No te va a secar acá, ¿eh? No, no, andá para allá. No, yo sabía, boludo. No, yo sabía, boludo. No, yo sabía, boludo.